¡Hola! Bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Trajimos a nuestras dos queridísimas amigas súper mega heterosexuales. En realidad no lo sabemos. Vamos a hacer el test de cuán lesbianas podrían ser. Vamos a evangelizarlas. ¿Qué? Vamos a ver si las podemos hacer lesbianas. ¿Qué? Sí. Para mí fue a dar una chance. Puede ser. ¿Cómo puede ser? No sé. Bueno, preséntense, por favor. Mi nombre es Antonella. Fiaman. Sí, arroba Fiamancurtos y arroba Lanto Lorenzo en Instagram por si quieren seguir. A nuestras amigas hetero que van a venir en lesbianas. Sí, sí, sí. Se van a hacer lesbianas hoy y se van a hacer lesbianas. ¿Cómo? No, pará. Esto no estaba arreglado así. A nosotros no nos avisaron eso, eh. Así que no sé. Todas van a ser lesbianas. Todas caen. Todas terminan casi. Bueno, mi amor, yo quiero que les hagan las preguntas que preparamos por tanto. De paso tengo un orégano. A ver. No. Ok. Chicos, suscríbanse al canal. Urgente. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita para notificaciones y comentennos después qué opinan. ¿Quién es más libiana en este video? Sí, Antonella o Fiamma. Estoy muy contenta con este video. Yo creo que algo va a pasar. Yo también. No. Bueno, veamos. Vamos a arrancar mi amor. Perdón, perdón. Tengo una pregunta. Sí. ¿Estamos obligadas a contestar todo? Todo. Tienes que contestar todo. Porque si no voy a la leyendo y busco la crema batida y la cara. Sí. A la cara directo. Prenda directo. Bueno. Del 1 al 10. ¿Cuán lesbiana crees que sos? No, cero. ¿Cero? Cero. ¿Cero? Cero, cero. ¿Cero, cero, cero? ¿Cero, cero, cero? Ubíquense, ubíquense con las preguntas igual ¿Tuvieron alguna vez desde que nacieron al día de hoy? Sí ¿Qué? Están nerviosas ¿Tuvieron alguna vez una fantasía con alguna mujer? Esa risa me da miedo ¿Antonella? ¿Qué? Yo dije 0,03 imaginarán ¿Tuviste alguna fantasía con una mujer? Puede ser una famosa A ver, lo que a mí eventualmente me ha podido pasar Alguna vez, eventualmente Como decir, uy, mirá No sé Y por ahora en este momento no, se me ocurre, pero Dale, estás dando mucha vuelta Cará, porque no me acuerdo el nombre, boluda ¿Es una actriz? Claro, no sé ¿Qué es el nombre de la actriz? ¿Angelina Jolie? Claro, pero no es Angelina Jolie Pénsalo Pénsalo me trafiaba Sí, sí Y desde toda la vida, desde que la conozco Y lo que voy a decir ¿La conocés? No, no, no la conozco Desde que conocí su arte, digamos Y su figura y todo Rihanna es como Ay, muy bien Bien elegida Claro, ¿viste? Es que Rihanna para mí va más allá Es mujer, hombre Es como, tiene un aura Sí, que tiene Es Rihanna Claro Emana arte y sexo Exacto Es muy sexy Entonces Es muy sexy ¿Quién te gusta de orden? Tipo esta, modelo ¿Estás buscando? Ala, ala Ah, no, no La tiene re fichada en Instagram ¿Ves quiénes se separaba? Ay, ay, ay No sabe ni el nombre Pero le recabe igual Esto se está leyendo para cualquier lado No, no se está leyendo para cualquier lado ¿Está muy bien? Súper linda Es linda, es linda Quiero decir Que No es que Pero vos decís Bueno Si tengo que tener una novia mujer Que sea que es Si me voy a elegir una novia mujer Que sea esta Es muy linda Muy bien Vos de 0,03 se te fue al carajo Si, se te fue a la mierda No sé Igual nunca Jamás Bueno, entonces Me sigues mirando, chicas No me voy a parar Te puedo hacer una pregunta ¿Qué tipo de fantasía? Sexual O sea, hardcore fuerte ATR O Besos O cama O besos O cama Hubo acto Si, hubo acto No les puedo mentir Pero esto es todo en tu imaginación Hasta soñé Soñé Pero en tu imaginación también Soñé Estaba buenísimo Soñé que venía Rihanna a casa Y pintaba Me he caído en todo Fue uno de los mejores sueños de mi vida Tengo que aclararlo Quiero decirle Mi mamá se está destapando La tenía guardada amiga esa No, no, no Para, pero es Rihanna O sea, no es que me pasó con... Odio, gorda A ver, está muy bien Aguanten las tortas forever Forever A ver, alguna vez Obviamente esta pregunta ahora está de más Pero estarías con una mujer que no sea Rihanna No, ¿por qué está de más? Una cosa es la fantasía Y otra cosa... Estarías con una mujer que no sea Rihanna No, para ¿Estarías con una mujer Rihanna inclusive? Con Rihanna sí, claramente Me presentan oportunidad de estar al lado de Rihanna Y mínimo Me la voy a querer chapar, me parece Mínimo Para empezar Mínimo Después Con cualquier otra mujer me pasa algo raro Lo voy a comentar acá Sí, sí, sí Yo creo que no soy... Tengo tanta confianza con ustedes Que no soy consciente de la gente que va a ver esto Exacto O sea, chicos, chicas Chiques Después me voy a arrepentir Eso es lo que hacemos No, no, no te vas a arrepentir Chiques, tomen nota Nuestro público es muy copado Bueno, lo que iba a decir Me intriga como saber cómo chapa una mujer Entendés Como hay algo del chape que me resulta como... Sensual Interesante, claro No sé si después ya ir a la cama, no sé Como que ahí ya quizás... Tendrías que ver qué te pasa en el momento Claro, paso o paso Pero puede ser Primero chamaría a ver qué pasa Podría ser Yo estoy segura que hay varias Que quisieran darte tu primer beso con una mujer Antonella, ¿estarías con una mujer? En principio Te diría que no Pero... 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 Hay un pero Pero... Pero... Yo creí que veníamos a entrevistar a dos amigas recontra heterosexuales Somos recontra heterosexuales Pero esto... Está cayendo el cero como hacer Se está cayendo Se está cayendo el cero como... Bueno, no importa Dale, gordi Dale, gordi, por favor ¿Alguna vez estaría con una mujer? ¿Cualquier mujer? Cualquier mujer Bueno... ¿Esta modelo? ¡Eeeeh! 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 No es de lesbiana que... No es de lesbiana que... No es de lesbiana que... No es de tortapada lo que me pasa con el alcohol Cuando yo me alcoholizo empiezo como a... Como a disfrutar mucho más de mirar el cuerpo de la mujer, la cara de la mujer, la estética en general de la mujer, que del hombre ¿Se entiende lo que quiero decir? Exactamente No es de lesbiana No, no, para nada Todas empezamos por ahí, pero no importa Pero dice que quizás estás en un bar, tomando algo... Apreciás la belleza Nosotras no juzgamos No Solo que... Solo ponemos caras Querríamos que el mundo entero fuese torta Claro Pero me parece que igual... Si, no, no se entiende La mujer tiene como muchas... Estéticamente es como mucho más bella Sí Tiene como un montón de cosas más lindas, más sensuales, el cuerpo de la mujer, que observar, que el cuerpo del hombre Para mí también Totalmente De acuerdo Sí, totalmente No sé si está bueno que esté de acuerdo con ustedes Que sea bueno Claro O sea... Y... No sé si le suma mucho O sea, no están pasando la prueba de la heterosexualidad ¿Qué? De ninguna manera A ver, Antonela No Hay que dejarla que conteste ya antes Porque después se inhibe con ella Sí, sí A mí me pasa algo re similar a lo de Zizi, pero no estando ebria, estando sobria No, ebria Ebria ¿Te aslojas ebria, amiga? Pocas veces en mi vida esta vez Las pocas veces ¿Te aflojaste? No No lo quiere contar No, es que es una chacha de mierda ¿Qué? ¿Qué me aflojé? ¿Se le va a caer todo? Con las próximas preguntas ¿Me aflojé? ¿Me aflojé? ¿Qué? ¿La bombacha? Se le va a caer todo La bombacha se le va a caer Se le va a caer Si se enamora, vos pongámosle ¿Tenés una amiga? Gay Gay O no No importa Una amiga se enamora de vos ¿Qué hacés? ¿Qué hacés y qué le decís? ¿Cómo lo manejas? Se encare y te dice Me encantaste Y vos no querés estar con ella Ahí esteriqueo Ahí esteriqueo Que también puede pasar entre dos minas heterosexuales O sea, también Entre mujeres Una amiga tuya Que es muy linda Muy linda Están de fiesta Tomando algo Y de repente ¡Pum! Eso Bueno, yo primero tendría que ver qué me pasa en el momento Claramente Porque así ya te podría decir No, nada No haría nada Le diría Flaca, andate a tu casa Claro Pero como que tendría que ver qué me pasa en el momento Nunca me pasó Entonces Para ahí si la chica me encanta Pero no me encantan igual las chicas Ok, no sé Ay, aclara, aclara No, porque quiero decir A la defensiva Me encanta Pero no sé, no sé Tendría que ver qué me pasa en el momento Pero para la... A ver, no querrías perder su amistad Entonces, ¿qué le dirías? Le diría La sacas cagando y andate a tu casa Pero perdés su amistad Por eso Por eso Pero tendría que ver qué me pasa en el momento Porque si a mí me pasa algo Con eso, con ella Y bueno Le diría Bueno Buenísimo Porque a mí también Pero si no Trataría de Bueno De ver de qué forma Podemos separar La amistad que tenemos Con lo que a ella le pasa Que tal vez sea una confusión O sea, una cosa como medio... Un vericueto como medio raro Como para no perder la amistad Totalmente Entendido Fifi Bueno Mientras antes hablaba ¿Te pasó? ¿Te pasó? Sí, me pasó ¡Exacto! ¡Le pasó! Mientras antes hablaba Yo por otro pensaba ¿Lo cuento? Sí, contalo Contalo No, me pasó No éramos tan tan amigas Como no era una relación muy íntima Digamos Pero sí éramos de un grupo Sí Y estábamos en un boliche Y yo estaba alcoholizada Que ya les conté lo que me pasó Cuando estuve alcoholizada Y como que Yo en el momento no me di cuenta Pero evidentemente la estaba mirando como... ¿Embobada? ¡Embobada! Bueno Porque encima ella es extranjera Y como que había algo ahí de su cuerpo muy... Muy sensual Muy sensual Bailando ahí a pleno adentro un boliche Y se ve que ella percibió esta situación Con energía Claro Y vino y un poco como que... No es que me encaró Pero como que quiso redoblar la puesta del jueguito Y yo me recagué en las patas Y te fuiste Pero quizás sabés que pienso Que porque era un lugar donde había mucha gente Claro, va a ser Muy concurrido Y como que me sentí medio como... Uy, van a ser como... Y si tuvieras... Y si tuvieras... Y si tuvieras llevado al baño amiga Sí Lo hubiese estado Lo hubiese estado Lo hubiese estado No, no, no No hubiese estado Un chape mínimo Un chape No, 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 no Chicas, de todas estas preguntas vienen bastante, bastante diferente a lo que pensamos que iba a pasar Sí Yo creí que iba a ser una cosa así No, vos sabés que no, que yo no Vos no No Pero... ¿Alguna vio The L Word? No Sí Sí Vale 0,03% y vio The L Word No, pero tengo que aclarar Que casi que lo vio obligada porque fue cuando vivía con esta señorita Que era... Ponía la serie de lesbianas Y a vos te encantó Ayuda, era la primera que salía corriendo cuando yo lo ponía O sea, se re enganchó, hija de puta Me encantó Y amiga, para, confesá Te has calentado con escena The L Word Puede ser un poquito Puede ser un poquito Porque estaba muy bien hecha ¿Qué querés que te diga? Artísticamente A eso me refiero Tanto me sorprendiste Sí, a todas Si fueses lesbiana No, no, no Serías activa, pasiva o versátil Yo creo que es versátil Como, ¿qué es eso de activa o pasiva? Activa es que tomas vos el mando, la agarras Y pasiva es que te dejas agarrar No, no Y versátil es las dos Sí, entiendo, entiendo Entiendo el concepto Pero digo como... La cara de fiama Como que siento que versátil es como más divertido para uno Sí, sí ¿Y vos? Pasiva, pasiva Para mí activa, eh Ojo, que fiama engaña Sí ¿Activa? Activa ¡Vamos, la vida! Le gusta tener el mando, fiama Sí, me gusta tener el control Vamos Muy bien Sí, muy bien, Fifi Anto, vos te das cuenta que nos hacen esto para convertirnos, ¿no? Sí Ustedes Queremos hablar con Sofi ¿Se animarían a darse un beso? Si somos güeyes de los sexuales no vas a tirar por qué portarla ¿Con quién? ¿En quién? Con Fifi Con Fifi, en realidad ¿Qué? Yo estoy un poco copia ¡Besito! Besito ¿Se anima o no? No, no presionemos Dale, dale Y yo creo que después de todo lo que dijimos Se habló por vos, torta Bueno I believe I can fly Bueno, chicas, ¿cómo se sintieron? Estoy confundida ¿Y ahora? ¿Se acuerdan? Denle like al video y comenten, comenten todo el tiempo de todo Comenten ¿Quién es más lesbiana? ¿De Antonella o de Fiona? ¿Quién? Si les gustaría que Antonella haga un video con todos los secretos más profundos de la relación No, de Sofía, de Sofía ¡Ey! Todos tenemos un closet de cual salir, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ah!